Miércoles, miércoles, muchacha, miércoles, oh pero por favor, pero que es esto, víspera del pre fin de semana, buenas y santas sean las de Dios, y aquí estamos, un día difícil, uno está en el medio, un día del, a un día del día del pre fin de semana, Sí, un día del pre fin de semana, pero ayer era Martín, entonces, era peor todavía, de trabajo, bueno, bueno, señores, sí, hoy tenemos, vos Catedy Cardinales, periodísticamente hablando, vamos a hablar con don Carlos Alberto Montaner, que es un placer que nos detiene todos los días, por la calidad intelectual, además, que vamos a hablar con el novelista hoy, Sí, ojalá que podamos ceder a la tentación del político también, pero vamos a hablar con don Carlos más adelante, y viene, y qué bueno, el presidente de la Gano, don Rafael Acevedo, y qué bueno, entre, y ahí está la actualidad Así es, así que, a ver, qué más trae la tarde, Pablo Comenzamos con una noticia sumamente lamentable, sumamente lamentable, y ella cuenta que esta mañana falleció uno de los sextillizos nacidos el pasado fin de semana en el hospital Reinaldo Almanzar Esto lo comunica la Junta Médica del Centro de Salud, que explica que el bebé que falleció es uno de menor peso, era el de menor peso y el de mayor complejidad Se trata del recién nacido número 6, de sexo masculino, y con un peso de un kilo, que se declaró como muerto a las 7.30 de la mañana de hoy Oremos porque los otros 5 se puedan salvar y estén, además que atención a quien corresponda, porque la madre pidió ayuda para levantar esos 5 muchachos Plan social, por supuesto El regidor Erickson de los Santos Solís, conocido también como Ney, se declaró inocente de los cargos que ha presentado la Fiscalía en su contra Su caso ha permitido conocer detalles de su vida en el sector sindical, poco conocida hasta ahora como sus actividades vinculadas a los combustibles subsidiados Dos tipos de facilidades que le otorgaba el Estado Dominicano contribuyeron al enriquecimiento ilícito del regidor Erickson de los Santos Según la acusación que le ha formulado el Ministerio Público, basada en documentos encontrados durante el allanamiento a su residencia Y a testimonio de los choferes sobrevivientes de los ataques en los que murieron por lo menos 6 de sus compañeros La Policía Nacional en Santiago informó que ha interrogado a varias personas por relación a la muerte de un inmigrante haitiano Cuyo cadáver fue encontrado colgando en el parque Cilia Pepín, frente al hospital José María Cabral Ibaez de allí El vocero de la Dirección Cibao Central de la Policía, Coronel Lamián Arias, reveló que el Departamento de Homicidios Y el Ministerio Público investigan el caso Entre las personas que han sido entrevistadas se encuentran 3 inmigrantes haitianos Que con frecuencia están en la zona donde fue encontrado el cuerpo del joven a quien le conocían como Tulile Vi en televisión mucha gente de la zona llorando, conmovida, desean que el muchacho se dedicaba a lustrar zapatos Que hacía mandado y que había mucho cariño con él Está hablando de dinero, deudas y bueno, esto está condimentado con una movilización ayer Con la quema de una bandera haitiana en uno de los barrios de Santiago Ustedes recuerdan cuando hablábamos de por qué al país dominicano le imponían visa y a otros no Esta noticia explica un poquito Miren, el empresario español condenado por narcotráfico, don Arturo Beltiempo Márquez El señor constructor de la torre a Tiemar en la esperilla Santo Domingo Dominicana Aparece en la lista Falsiani con 19 cuentas en lo que es el Banco Hong Kong Shanghai Banking Corporation Que es el famoso HSBC El HSBC con su sede en Londres En la lista aparecen los nombres de personas con cuentas no declaradas en sus países Por lo que se consideran como potenciales evasores fiscales Decir que la lista obtenida por el informativo Herbert Falsiani Se hace pública por primera vez gracias a una investigación coordinada por la Esto es el Instituto de Periodistas de Investigación Y el periódico Lemony en la que participa en España El confidencial medio que publica la información sobre el tiempo Decir que entre el 2006 y el 2007 del tiempo acumulaba un saldo máximo total de 3 millones de dólares Entre las 19 cuentas del HSBC El confidencial dice también que del tiempo era poco conocido en España Pero era considerado un empresario de éxito y hasta policía honorífico Hasta policía honorífico en República Dominicana Esta viene desde San Juan, Puerto Rico 13 latinoamericanos presuntamente vinculados a un cargamento millonario de cocaína incautado en aguas del Caribe Fueron acusados de conspirar para introducir droga a territorio norteamericano Informaron el martes las autoridades Jennifer Hernández, supervisora de la División de Narcóticos de la Fiscalía estadounidense Se indicó que el cargamento de 989 kilogramos de cocaína Valorado al por mayor en 29 millones de dólares Fue confiscado a 8 millas náuticas de la costa norte de Puerto Rico Como parte del operativo El 3 de febrero se incautó una pequeña embarcación En la que dos venezolanos viajaban junto a la droga Y al otro día se ocupó la embarcación Atlantic 7 de 68 pies de eslora En la que iban cuatro cubanos Cuatro dominicanos Un peruano Un ecuatoriano Y un panameño Una tripulación internacional unida en una sola causa Introducir cocaína en Puerto Rico Afirmó Ángel Meléndez Jefe del Servicio estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas En San Juan En rueda de prensa Dice el abogado Ananfi Rodríguez Presidente de la Fundación Prensa y Derecho Que deja un amargo sabor en la opinión pública La destitución del médico y comunicador Amargo Político Humberto Salazar Luego de emitir una Bueno, ese es su parecer Hay gente que lo está celebrando Acuérdate que Ananfi Rodríguez El programa Tu Derecho a Saber Donde fue que Salazar dijo eso Es de Ananfi Rodríguez Y son compañeros de trabajo Le picó cerca ¿Qué tú quieres? Le picó cerca Claro Entonces Considera que deja un amargo sabor en la opinión pública En la destitución de Salazar Luego de emitir una opinión en el programa Tu Derecho a Saber Rodríguez dirige el espacio radial En el que se produjo la declaración Y que no ha quedado claro Cuál es el mensaje del presidente Danilo Medina Si se trata de una negación del requerimiento hecho por Salazar O si por el contrario es una cacería de brujas Contra aquellas voces que se oponen A una reforma constitucional Para reintroducir la reelección presidencial ¿Se puede decir el vagrán, Yolanda? El vagrán de por qué Se tomó esa decisión El vagrán es bueno para esta cosa ¿Verdad? El vagrán El vagrán El vagrán Yo no sabía que Salazar era comunicador Negó que Como no es mudo tú Negó No hombre, pero tú sabes Que citara o emplazara a José Ramón Peralta Dijo que incluso habló con José Ramón Peralta José Ramón Peralta entendió Le leyó la Hablaron sobre la información Que él no había dicho lo que le imputaron José Ramón Peralta lo entendió Pero que a Danilo Medina En una actividad pública Ayer en la tarde Ayer en la tarde El vocero del gobierno Le hizo llevar la La información Y que Danilo Medina Desde la actividad Lo mandó a cancelar Él calificó la La actitud como Intemperancia Él dijo que el presidente No indagó Y que ya José Ramón Peralta Sabía Que no había dicho eso Después de eso Dijo Mandó una carta No Pero además Acusó formalmente A Gustavo Montalvo Y al vocero Del gobierno Marchena De encabezar Una campaña En contra De Leonel Fernández Fue una destitución sumaria Evidentemente Ese es el vagrán Yo voy a hablar No, no, el vagrán De por qué Entonces que cada quien Saque Sus conclusiones Cambio y fuera Mauricio Cambio